¿Cuál es la presencia de Banco de manera institucional? Santiago, la presencia de Banco de manera institucional siempre en este tipo de jornadas en donde buscan respaldar, como siempre, al productor y también a las pequeñas y medianas empresas. Contanos un poco cuál es el motivo de la presencia de ustedes. Bueno, el Banco viene teniendo una estrategia enfocada al sector productivo, en este caso dirigida a una oferta al sector ganadero, con lo cual presentamos distintas líneas que ponemos a disposición a través de nuestra red de sucursales, diríamos. Y bueno, la oferta está básicamente centrada en productos para financiar el capital de trabajo, lo que nosotros llamamos capital de trabajo, que es obviamente el giro de la explotación, todos los gastos necesarios para la operatividad de la explotación, como ser gastos de sanidad, de vacunación, compra de terneros para invernada, suplementos, que con financiaciones hasta 12 meses de plazo, diríamos en definitiva, con 3 meses de gracia para el capital. Y también lo que el productor, tenemos una gran demanda, diríamos, en definitiva, y vimos la necesidad de darle una respuesta. La demanda, diríamos, relacionada a incrementar los planteles, los rodeos. O sea, en definitiva, porque se ha dado un fenómeno en estos últimos años, muchos productores que se habían dedicado a la agricultura y habían dejado la ganadería, han decidido volver. Ese es un caso muy común que está ocurriendo. Hay productores, diríamos que obviamente, que han sacado todas sus instalaciones, han dejado de lado todas sus instalaciones y, bueno, tienen que volver a rearmar su explotación ganadera, diríamos. Y para lo cual tenemos, obviamente, financiación, diríamos, para la infraestructura, para implantación también de pacturas, lo que llamamos, perennes. Y también para, obviamente, armar el plantel o para incrementar el plantel, financiando ya sea reproductores, vacas, diríamos, preñadas, vacas con aptitud de cría, terneras, diríamos, y, bueno, toros, toritos, todo lo que haga a, diríamos, a crecer el establecimiento en cantidad de cabezas, diríamos, definitivamente. Fundamentalmente, ustedes esto lo hacen con líneas de créditos blandos para los productores y para pequeñas y medianas empresas, con tarjetas. Obviamente, son líneas en pesos, líneas en pesos, tasa fija, y también con la tarjeta agro tenemos una variedad importante de convenios con empresas locales y también de envergadura nacional. Y, diríamos, últimamente hemos sacado una promoción con YPF Directo para financiar gasoil a tasa cero hasta 180 días con la tarjeta AgroBancor. Que también destaco de la tarjeta, nosotros, el banco ha gestionado, junto con la marca Visa, diríamos, un servicio especial, diríamos, para los productores donde a través con un 0800 el productor accede a, diríamos, distintos tipos de asesoramientos, no solo agronómicos, ganaderos, sino también desde el punto de vista legal. O sea, hay un servicio más de la tarjeta y que el banco pone a disposición de los productores. ¿Los requisitos para que un productor pueda acceder a todo esto? Bueno, los requisitos son los habituales, o sea, el que ya es cliente del banco ya conoce, obviamente siempre se necesita un legajo de crédito, pero el requisito básicamente es estar normalizado en el sistema financiero, diríamos, no tener, diríamos, malos comportamientos crediticios, que eso es lo que cualquier, diríamos, banco solicita. Y los requisitos son, diríamos, obviamente, presentar todo lo que es documentación impositiva, diríamos, y manifestaciones de bienes y todo lo que es el planteo productivo y los proyectos. A nosotros nos interesa mucho conocer el proyecto que tiene el productor. Para iniciar el trámite, ¿de qué manera se accede eso? Bueno, nosotros tenemos, como les decía, una vasta red de sucursales y en cualquier sucursal puede acceder, diríamos, en definitiva, consultar por las líneas y podríamos, y obviamente, todo esto que estamos presentando acá, digamos, está en conocimiento de toda nuestra vasta red. Y en cualquier sucursal bancor, diríamos, lo van a atender, diríamos, en definitiva.